¡Suscríbete y dale a la campanita! ¿Por qué quieres saber qué narices hay? Bueno, aquí tenéis los cursos, bueno, clases particulares en los cursos, que por el día de mi cumpleaños, os recuerdo, van a tener un descuento. Y ahí, fijaros, voy a hacer una cuña, una cuña publicitaria. Ese precio no lo vais a volver a ver. Eso es seguro, ese sí que es seguro. En fin, de los accesos que hay, los tres tipos de accesos que hay al canal VIP, ¿vale? Y qué tienen cada uno. Para entrar al canal VIP podéis entrar directamente por miembros del canal de YouTube. Cuando entréis por miembros del canal de YouTube tenéis tres opciones, ¿vale? Que es el normal, el más básico de todos, que es un cripto amigo, ¿vale? Que, bueno, pues vas a entrar en el canal de VIP y vas a ver todo lo que la gente comparte, vas a poder compartir, etcétera, etcétera. Luego tienes la parte del criptomaniac. El segundo nivel es el criptomaniac. El criptomaniac, ¿qué tiene? ¿Qué incluye? Pues aparte de lo mismo que en el normal, es decir, entrar en el canal VIP, ver todo, compartir todo, tal, 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 pues tiene el script All-in-One by Keno, el que siempre utilizo de la línea Nitro, la línea blanca esa que baja, los cruces de entrada y salida y demás. Y, bueno, pues sí, tenemos que ir viendo cómo funciona y cómo aprender a ello, ¿vale? El otro script que tengo en la parte inferior es gratis, ya lo sabéis. Y luego está el criptomentor. El criptomentor, además, ¿qué tiene? Pues que una vez al mes me puedes enviar tu cartera para ver cómo está, le echamos un ojo, vemos qué cosas pueden cambiar y qué cosas no. Si la tienes un poquito desequilibrada, cómo equilibrarla un poco mejor, ¿vale? Es decir, algún consejillo, alguna cosa que te pueda hacer falta, pues ahí está. A ver, una vez al mes, ¿eh? No es para todos los días. Ahora, preguntas del millón, ¿vale? Porque, claro, mucha gente dice, ¿pero esto qué es? ¿Un canal de señales? De hecho, he tenido hasta un correo electrónico y me han preguntado, bueno, no es el primero, ¿vale? Me han preguntado varias veces, ¿y qué porcentaje aseguráis de beneficios? Digo, primero, no es un canal de señales. Es decir, una cosa es que algún miembro comparte sus entradas, comparte sus éxitos, comparte sus análisis, yo evidentemente también, y de vez en cuando, en un apartado que hay de señales, yo comparto algo que yo hago, ¿vale? Una entrada que yo voy a hacer. ¿Me puede salir bien o me puede salir mal? Las que llevamos del primer semestre, por ejemplo, para que se hagáis una idea, fueron de un 48% de beneficio real sobre el total de la cartera, pero, esto, ya, creo que del segundo semestre hemos dado una o dos señales nada más. Es decir, si no hay señales que dar, no se dan señales, no hay ninguna obligación de dar señales, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, si alguien entra, entra para aprender en comunidad. Sufrimos juntos, eso sí. Bueno, sufrimos no, en realidad es una comunidad que ya está tan concienciada y que sabe cómo comunicamos las cosas, cómo tenemos una bidireccionalidad a la hora de hablar. La gente, en esta caída, lo que está haciendo es comprar. Ni está nerviosa, puede haber alguno pillado, siempre, siempre hay alguno. A ver, pero esto pasa en todos los grupos, ¿vale? Y aparte, no vas a encontrar un grupo más económico que este, ya te lo digo yo. Busca, compara, y si encuentras algo mejor, cómpralo, ya está, cómpralo. Entonces, bueno, tenéis la opción de entrar por miembros del canal de YouTube, ¿vale? Como os he dicho, así, YouTube, pues pasa la cuota, tal, lo paje, bueno, yo lo tengo aparte también por la web. ¿Por qué? Porque la de YouTube me quita una, basta. Entonces, por la web podéis entrar, el Kiptomaniac, podéis comprar Kiptomaniac y el Mentor, ¿vale? Para 30 días, que hay que renovarlo. Y luego tenéis el de 12 meses, que tiene una oferta, sale un poco más barato que haciéndolo mes a mes. Y que, bueno, el día de mi cumpleaños tendrá también el mismo descuento que va a tener el, lo diré, el de curso cursos, joder. Entonces, bueno, que sepáis eso. Son las tres opciones que hay. El tema de carteras, el tema del script, la parte de, evidentemente, el Kiptomentor también le mando el script, ¿vale? Esto, tenerlo claro. Bien, dicho esto, vamos a lo más importante, que esto no lo es. Bitcoin. Bitcoin, que nos tiene hasta el Bitcoin, ¿verdad? Hay alguno que dice, me tiene Bitcoin hasta el Bitcoin. Pues sí, ahora mismo la pelea. Vamos a abrir el Oling One un segundo, porque no sé dónde estamos en medias. V2, ¡pam! Bueno, estamos, fíjate, esto es interesante, ¿ves? Es una de las ventajas que tiene el Oling One, la versión 3 ya, es que todas las medias te las dais. Si tienes la versión gratis de TradingView, vas a tener todas las medias que necesitas, como si fueran un solo indicador. Porque la versión gratis te deja tres indicadores. Entonces, todas estas medias y más que tienen personalizables serían un indicador, otro indicador podría ser, por ejemplo, el volumen, y otro indicador podría ser o bien el RSI o bien el Alert, cualquiera de los dos lo tendríais. Entonces, no os haría falta hacer, en principio, hasta que os dediquéis más a todo esto y vayáis, no os haría falta el comprar una versión de TradingView si no queréis hacerlo. Bien, dicho esto, estamos en una hora, mercado de una hora, Bitcoin, Binance. Tenemos, intentando atravesar la EMA de 20, que es la que nos suele dar bastantes problemas en primera, así a priori, en una hora. Si conseguimos atravesarla, sobre todo, ya nuestra línea nitro, esta línea blanca descendente, podríamos pensar en ir a por este cruce, que es un poquito negativo, ¿vale? Este cruce es un poquito bastante negativo, pero bueno, que ahora mismo se puede poner a coserse, o sea, a cruzar arriba, a cruzar abajo un poquito, si se pone a horizontalizar todo esto. Igual que la EMA 20, cuando nuestra línea nitro puede empezar a coserla así, a horizontal arriba, abajo, y quedarnos un poquito laterales. En principio, ese no es el objetivo. El objetivo de todo esto, ¿vale? Toda esta caída ha sido frenar las medias, ¿veis? Que las medias, los precios medios, no las medias, sino en realidad, cuando yo me refiero a medias, me refiero a precios medios, ¿vale? Que el mercado acepta como buenos, ¿vale? Los bajos están dibujados como medias, por eso hablamos de medias, ¿vale? Pero que sepáis que simplemente son los precios medios, están todos bastante cerca en el tiempo. Entonces, bueno, ahora lo que se trata es de que esta línea naranja cruce esta línea blanca y siga un camino hasta cruzar la morada. Y poquito a poco podamos alzar el vuelo. ¿Creo que esto ha terminado? Yo sigo pensando que no, es decir, ni siquiera hemos venido a tocar este soporte y el objetivo normalmente de estas cosas suele ser esta caída, ¿vale? Ahora voy a hacer un vídeo para el canal VIP, precisamente, sobre esto. Esto que hay aquí es un punto súper importante. A tener muy, muy, muy en cuenta y que, bueno, que no es la primera vez que pasa y se repite, ¿vale? Y se repite una vez y se repite otra vez y se repite varias veces. Son vídeos exclusivos, evidentemente, a los que accede cualquiera que está dentro de los tres niveles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si pasamos la media de la EMA 20. Es la lucha que hay ahora mismo. Terminar de pasarla, confirmar por encima de ella. Veis que aquí lo ha intentado y no ha podido. Aquí vuelvo a intentarlo. Vamos a ver si esta vez puede. Está ahí luchando. Bueno, son los primeros 15 minutos. Si no puede, pues iremos un poquito abajo y luego ya volveremos otra vez a por ello. Y poca leche más. Vamos a ver aquí que tengo. Vamos a... ¿Dónde estamos? ¿Por qué no veo yo? Bueno, en fin, bueno, igual. Bueno, vamos a quitar ahora el link one. Dejo las medias. Y detalle importante. ¿Por qué estamos tan parados? ¿Por qué está el mercado? ¿Dónde está el DAX? ¿Veis? 0,09, 0,10. Está lateral. El SP500 es como está. 0,28. Descendiendo. Pero... Vamos a ponerlo en el diario mejor. ¿Vale? Pero tonto. Está aquí. Vino a cerrar esta V. ¿Vale? Y está aquí tonto. Está a la espera. ¿Qué pasa? Pues que entre hoy y mañana hay una reunión del FOM. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué decisiones toma la FED. Si van a hacer la recomendación de duplicar el tapering, empezar a recortar esas ayudas, ¿vale? Esa compra de bonos y reducirlo en vez de 15.000 millones a 30.000 millones. Hay mogollón de detalles y a ver si adelantan también esa subida de tipos de interés que yo ya dije, que anunciaron que en el segundo, tercer y cuarto trimestre iban a ser. Pero ya os digo yo que va a ser en el primer trimestre del año ya va a haber la primera subida. No sé si va a ser en febrero o en marzo. ¿Por qué? Porque es la única forma de parar ese IPC que está subiendo. Toda esa inflación hay que pararla. Y bueno, a ver si esta tarde, en un rato os pongo un ejemplo, pongo varios ejemplos de cómo se... por qué se para. Esto es bastante interesante de conocer e importante, sobre todo, ver cómo nos va a afectar a nosotros. Porque Bitcoin nunca se ha enfrentado a una crisis económica. Se ha enfrentado a la crisis del COVID, que bueno, que fundió todos los mercados, se portó peor que el resto. ¿Vale? Eso de las cosas como son es así. Pero porque es un activo menos conocido, es un activo mercado más pequeño, entonces bueno. Pero, pero, vamos a ver cómo se comporta ante una crisis económica. Posiblemente al principio sufra exactamente igual que todos, pero es probable, es probable, que posteriormente y poco a poco vaya retomando su senda de moneda deflacionaria. ¿Vale? Pero si hay una crisis económica, se empieza a producir coincidiendo con nuestro cripto invierno, posible cripto invierno, que a lo mejor estamos ya en él, no lo sabemos todavía. ¿Vale? Eso se tendría que confirmar. Bueno, pero vamos a ver. Aunque yo creo que todavía podremos tener un pepinazo y después, y después, después, pues eso, a estar preparados con mucha liquidez porque falta nos va a hacer. Bien, entonces, bueno, los mercados están esperando esa reunión que hay entre hoy y mañana, a ver qué narices deciden, que cuando salga el señor de la pasta a decir, eh, voy a cortar, pues ya está. Pues eso es lo que estamos esperando. En cuanto a diario, la vela de ayer fue muy fea, ¿vale? Con lo cual, a ver, como yo decía, esto y esto ya sí es un suelo diario, pero claro, o sea, un doble suelo, perdón. Bueno, ahora lo que haría falta es subir y pasar este máximo en dos días. O sea, más de dos días no. O sea, hacer algo así. Bien con la vela pequeña abajo y la grande arriba o la grande arriba y la pequeña abajo, da igual. O sea, esta puede convertirse en una vela haraming perfectamente y a partir de ahí hacer una subida. A ver si sé cómo está la línea de tendencia, pero bueno, tienen que suceder varias cosas. De momento, en nuestro RSI hizo el pullback, ahora debería subir. Si va a volver a entrar, pues lo vamos a ver en breve si vuelve a entrar. Si vuelve a entrar dentro, esto es una hecatombe, ¿vale? Es una hecatombe y se irá bastante abajo lo que pueda llevarse. ¿Por qué? Porque es que no solamente el precio baja cuando esto baja, sino que el precio baja también cuando esto empieza a subir. Al principio, cada latigazo que mete hace que el precio baje. Entonces, hay que estar muy atentos mientras no estemos en la media de 50 por encima o 40. A partir de 48, empecemos a pensar en construcción. Pero estar en 48, ahí, de verdad. Hay 48, 54, volvemos a bajar a 49, volvemos a subir a 53. Eso sí, construye. Esto aquí, cualquier movimiento que hagas, destruye. Y bueno, ya aquí lo vemos. No tiene más. Vamos a ver si esta línea de tendencia que tenemos aquí, de este punto a este punto, ¿vale? Se consolida y puede ser un punto de soporte y no perder la media de 200. Súper importante. Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, está en semanal. En no perder. Vamos a ver. Bueno, primero la media de 50 la estamos perdiendo ahora mismo, pero bueno, estamos a martes. Ya sabéis que hasta que no se cierra algo, no vale. Estamos apoyándonos justo en la línea nitro y no debemos de perderla. Como la perdamos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, pero hay un movimiento que se puede aprovechar, que es la caída al mínimo que haga y la subida a intentar retomarla. En esta subida a intentar retomarla es donde hay que intentar soltar cosas, ¿vale? Es lo mismo que ha pasado siempre, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo la pierdo, ¿veis? Y en esta subida a intentar retomarla es cuando hay que soltar cosas, porque es donde puedes recuperar parte de la cagada, si estás en pérdidas o no estás en pérdidas. Aquí lo que hizo también en este año, cuando se perdió, ¿veis? Se perdió en este punto y vuelve a intentar recuperarla. En este punto es cuando puedes intentar salirte otra vez, porque como empiece una caída importante en el tiempo, ¿vale? Pues puede ser jodido. Que todo esto puede ser simplemente un fantasmeo igual que este, ¿veis? Aquí se perdió y volvimos a subir. Que sea un poquito más suave, se pierda y se recupere rápido para hacer un enero alcista. Podría ser, pero vamos, yo si veo que no... Si esto no responde mucho, no esperéis nada hasta después de Reyes, ¿vale? Yo no esperaría absolutamente nada, más que una tendencia bajista en el momento. En el momento que perdamos estos mínimos, ¿vale? Ya sé que la tendencia principal en largo plazo es alcista, pero en el momento que perdamos estos mínimos, todo el esquema alcista que llevamos se pierde. ¿Vale? Y de momento tocarlos los hemos tocado. Así que esto yo sigo avisando, sigo diciendo, ¿vale? Nadie piense que yo no soy alcista, yo soy toro, más toro que... Bueno, 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 ¿para qué voy a compararme? Pero que yo lo que quiero es que suba Bitcoin, que narices. Aunque gane cuando baje también, algunas veces, no siempre, evidentemente. Pero yo lo que quiero es que suba, que tire para arriba, que reviente el mercado. De hecho, yo tenía un objetivo, que ya sé que ya no se va a cumplir, ¿vale? El TP final de año. Y eso que creo que el mío era de los más suavecitos aquí entre 79 y 86, ¿vale? Pero ese objetivo se tiene que cumplir en algún momento. Y esperemos que, bueno, pues si no es en diciembre, pues que sea en enero. Eso es lo que yo quiero. Ni más ni menos. El queso que yo quiero es queso García va a querer un... Se da el anuncio, ¿no? Entonces, bueno, en cuatro horas de momento lo estamos haciendo bien. Vamos a ver si seguimos así y somos capaces de venir también en cuatro horas a la EMA 20, que nos estáis esperando y siendo igual que aquí. ¿La pasamos, la pasamos, la pasamos? ¡Pum! Venga, la hemos pasado. Ahora la Nitro y la 50. ¡Pum! Venga, la vamos a pasar. Y luego, ¡bu! La hemos perdido. Es decir, no hemos sido capaces de alcanzar el máximo anterior. Seguimos haciendo máximos y mínimos descendentes. Esto es una tendencia en el corto plazo bajista, ¿vale? Hasta que empecemos a romper y por lo menos que empiece por lo menos con mínimos ascendentes. Luego ya haremos un máximo ascendente. Normalmente para hacer un primer máximo ascendente, que sea este, tendríamos que hacer uno, un mínimo ascendente y dos. Y en ese igualarlo o pasarlo para hacer un tercero, ¿vale? Pero muchas veces en el segundo ya se puede pasar. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Esto es paciencia. Está subiendo el precio y veis que está subiendo el volumen. Esto es algo muy, muy bueno. Con lo cual, la siguiente vela, que además es la de la 1 a las 13 horas en España, ¿vale? Hasta las 5 de la tarde, hora española. Bueno, pues vamos a ver qué tal se da. El resto del mercado es que, claro, la dominancia hoy se ha parado. Entonces, bueno, puede ser que algunas altcoins tengan rendimiento. Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin. Vela, pues meramente arcista. Estas velas son súper arcistas en el momento que se confirma y cierran. Pero, claro, estamos a principio del día. Si es que tampoco podemos pedir peras a la higuera. Pfizer, después del subidón que tuvo ayer, pues mira, ahí lo tenemos ahí un poquito paradillo. No hay mucho que ver, sino que, bueno, pues Apple sigue ahí. Ahora, después de esta pareña guiza, intenta recuperar un poco. Alibaba sigue cayendo. Facebook está corrigiendo un 1%. NVIDIA está corrigiendo un 1.33. Y poca cosa más Tesla corrigiendo. Y, vaya, a ver si hago uno de estos valores que os va a encantar. Bien, SIS. Ayer dije que SIS se podría ir a los máximos y lo hizo. Evidentemente no lo hizo contra el dólar, pero hizo un muy buen día. Cuidado, hoy no está haciendo mal día. A ver si vuelve otra vez a la carga. Yo creo que volverá a la carga. Pero fijaros que lo que hizo ayer contra el Bitcoin se fue a por su máximo histórico. Y lo pasó. Hoy está haciendo ahí una vela rana, pues igual que está haciendo en el otro lado, contra el dólar. Pero, bueno, posiblemente, depende de cómo vaya el mercado, podrá crecer. Yo creo que crecerá más contra el dólar que contra el Bitcoin, porque yo creo que el Bitcoin hoy tendrá día verde. Así que vamos a ver qué tal. El mercado contra el Bitcoin, en general, vamos a verlo por cambio. Tenemos, bueno, pues pocas pérdidas realmente, aunque ya está aquí el 5, ¿vale? O sea, muy rápido el 5-4. Ya no son grandes pérdidas. Y en el lado positivo, que es el que tenemos que ver. Hay que ver a Dodge. Mira, qué pepinazo metido. Enhorabuena. Felicidades a los premiados. Sí, señor. Bien. ZX, si a mí me gusta o no me gusta Dodge, o no me gusta Shiba, o no me da igual. No importa. Si el mercado le gusta, le gusta. Y si la gente gana pasta, yo contento. Claro que sí. Si es que esto va de esto. GSX, 12%. EOS, que ya dije que tenía muy buena pinta. Ya está saliendo aquí para arriba. Bien. Yo sé que hay uno que está muy, muy contento con EOS. Porque me oye, me escucha, me recibe. Cake, hombre. Felicidades. Cake, ahí recuperando un 4%. Joder, muy, muy bien. Sí, señor. Ya era hora de que empiece a dar señales de vida. Empiece a estar donde se merece. Más arriba. Porque es, o sea, más usabilidad que tiene PancakeSwap. Y que Cake está ahí abajo. Jodo. Es tremendo, eh. Kutum, bien. Rose. Venga, Rose. Un 2%. O sea, Rose está desatada. Y seguirá. O sea, el que haya hecho esta colección, es una colección totalmente normal. Además, hasta la línea de soporte. Perfecta. Y luego rebotó. O sea, que es que no... Que ahora tiene que hacer otra aquí. Pues, bueno, pues sería una zona de compra espectacular. Ya veremos. Litecoin, ahí subiendo un 1.1. Y, bueno, ya poca cosa podemos ver. En la parte contra el dólar. Teníamos aquí Firca, Idea, Flow, Bosson, Protocol. Y corrigiendo otro poquito los Library Gates. Eso nos vamos a hacer pobres. Bueno, ricos no nos vamos a hacer, evidentemente, con los Library. Pero vienen muy bien. O sea, 50 pavos de vez en cuando. Es igual que los Presets. 200 y pico pavos de vez en cuando. Lo importante de los Presets. Ya os lo he dicho. Primero, ser constantes todos los días. Y segundo, enviar el link de referido a tu hijo de vecino. O sea, que lo poneras ahí como bestias en los grupos de YouTube. Que, bueno, los latinoamericanos necesito, argentinos, en Colombia y tal, que me expliquéis algo que no entiendo. Pero bueno, os lo pregunté esta tarde. ¿Vale? Os lo pregunté esta tarde. Porque hay algo que no entiendo de los grupos de YouTube. A ver si me lo expliquéis. Porque yo, no sé, no, yo... Me he perdido. Me he perdido con eso. Mainframe. Bueno, en la basada positiva, vamos a la positiva. Que me gusta más Touch, como hemos visto. Y EOS, que sigue partiendo ahí la pana. Muy bien. Noya, Tezos. Muy bien, Tezos. Felicidades. A ver si para ahí ya esto sea un suelo o dos suelos y empieza a tirar. Pero para eso tiene que pasar este máximo. ¿Vale? Ves que tiene aquí uno y dos y ha bajado. Pues ahora hay que pasar este máximo para confirmar que esto puede ser realmente dos suelos. Y hace la W. Una vez que haga la W, se tiene que estirar desde el punto otro este rango. ¿Vale? Patapam. O sea, que bien. Luna. Muy bien. Muy bien, Luna. Recuperando un 7. Además, es que en la zona ideal. O sea, su zona este... Esto es un soporte natural. ¿Vale? Y si viene para aquí y sigue, pues Terra para la Luna. La Luna para la Terra y la Terra para la Luna. Fijaros. Increíble. Si Julio Verne viera estas cosas. Cake un 5%. Muy bien. Shake. Ay, Dios mío. ¿Cómo sufre? Jesús. Cava. Tres y pico por ciento. Casi cuatro. Bueno, parece hacer una Jaram. Muchos parece que quieren hacer una Jaram. Y si se cumple, puede ser una vela muy, muy alcista. ¿Qué tenemos por aquí? Las Rift también. Bien. A la zona de mínimos. Esta zona de soporte. ¿Vale? Veremos. Vamos a marcar. Será? Este me interesa marcar. Será? ¿Vale? Un poquito más arriba. Aquí. Ahí. Toque esta y esta. ¿Vale? Toca estas tres aquí. Y toca la parada que ha tenido. Es un muy buen sitio para hacer su parada. Ya ha sido canal en su momento. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Veis? Porque, insisto en esos puntos. Aunque esta parte es inferior. Sería otro piso. Digamos el piso. El piso. El sótano. Pasar esto si sea el sótano. Pero bueno. Es que el sótano también está aquí abajo. Con lo cual, atentos porque puede meter un buen pepinazo. Rose. Tres cuartas de lo mismo. Aunque esté ahí. Él está rechazando otra vez de la vela de ayer. Está rechazando. Entonces, puede ser que necesite venir a tocar la zona de soporte. Ya veremos. A ver. Ya veremos a ver. Aquí se apoyó. Fue resistencia una, dos, tres veces. ¿Vale? Al pasarla se apoyó en ella. Se apoyó otra vez. Entonces, es posible que necesite bajar aquí. A no ser que el mercado empiece a ser favorable. Y empiece a subir nuestro RSI. Y ya vaya a comerse el TP1. Ya cumplió esta parte del TP1. Ya cumplió aquí ayer también. Y bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver si sigue. Bet. Que está un poquito castigada. Ha perdido este punto de pivote. Claro. Según pierdes un punto de pivote tan importante. ¿Qué haces? Intentar ir a recuperarlo. Lo que sería un pullback. Vamos a ver si desde ahí es capaz de crecer. Y no necesita venirse a cerrar la mecha. ¿Cerrar la mecha qué significa? Pues venirse a este soporte anterior que tenía aquí. ¿Veis? Esta zona de aquí. Justo coincide con la mecha. Entonces, bueno. Puede ser. ¿Vale? Que son aquí mechazos antiguos. Que sea la zona. Esto no lo sabe nadie. No lo sabe absolutamente nadie. Solamente el mercado. Tal y como lo vaya pidiendo. Así hará. El mercado no hace prisioneros. Ya lo sabéis. Por eso, tener mucho cuidado. Mirar muy bien cuánto metéis. No solamente en qué lo metéis. Sino cuánto. ¿Vale? Porque si es una quipto. Bueno, pues de las de primer orden. De las que sabemos que se mueven mucho. Y te has metido. Y no sales. Y bueno. Pues es una cuestión de tiempo al final. Como norma general. Es paciencia. Pero ojo. Como te metas en un proyecto chungo. O en un proyecto muy nuevo. Pero sobre todo en los chungos. En los que no tiene un respaldo real. No hay nada. No hay nada ni nadie. ¿Vale? Detrás. Ostris. Tu dinero vuela. ¿Vale? Eso va a pasar mucho. ¿Vale? En el cementerio de Egipto. Hay egipto que van a volar. Hay que hacer limpieza del mercado. Esto es normal. Y hay proyectos que ahora mismo son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. ¿Vale? Pero que van a ser una bomba. Entonces. A la caza de esos proyectos estamos. ¿Vale? Y bueno. Pues. Creo que podemos hacer algo súper guay. Porque hay gente muy buena también en esto. Que está entrando en la comunidad. Y oye. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor podemos ofrecer cosas. Que vistas desde un punto de vista objetivo. Y ya con experiencia. Pues oye. Pues pueda ser algo bueno. Bien. Es bastante probable. ¿Vale? Por ejemplo. Que SIVA. Que está tocando la zona. Ya casi va a llegar a la zona de compra. Para mí la zona de compra es esta. ¿Vale? Puede ser. Puede ser. Cuidado. Que no pierda la media de 100. Y veis esta curva que hay aquí. Entre esta curva y esta curva. Aquí. Ha perdido. Ha tocado. ¿Vale? Otra vez. Lo ha perdido. Se ha venido a apoyar a ella. Una y dos veces puede subir a donde esté la media de 50. Eso. Eso. Ahora mismo es un entorno al 40%. ¿Vale? No está nada mal. En fin. No me voy a enrollar mal. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver qué tal. Qué tal avanzar a lo largo del día. Esta vela de cuatro horas no es mala. Tampoco es que sea una maravilla. Pero no es mala. Problema. Pues es esta pelea que tiene aquí ahora con la EMA 20. Fijaros muy bien en la EMA 20 en una hora. En el momento que la pase. Podéis tener un objetivo. Si alguien está haciendo un largo y la quiere hacer en corto plazo. Pues en la EMA 50. Por debajo. ¿Vale? No pongáis nunca en el borde. No la juguéis. ¿Vale? Darle un margen diferente. Ya ahora mismo si tuviera que salirme. ¿Vale? 48.150 podría ser un trade muy majo. De donde está ahora. ¿Vale? 48.150. ¿Vale? Es un 1.74. Los que sabéis lo que os quiero decir. Ya sabéis que esto es una auténtica barbaridad. 17%. ¿Vale? Entonces, bueno. No afiléis más. Porque la podéis cagar. ¿Vale? Porque pueden ir. Hacer un amago. Y irse para abajo. En cualquier momento. ¿Vale? En cualquier momento. Porque el mercado está así. De momento. Importante. ¿Vale? Quedaros con que empezamos en una hora. Ya salimos de la mierda. Es decir, hemos pasado la línea verde hacia arriba. En el momento que pasemos la morada y la roja hacia arriba. Mucho mejor. En 4 horas. Estamos yendo hacia arriba. ¿Vale? Y a ver si pasamos la línea verde hacia la morada. Eso sería un primer síntoma muy bueno para luego cruzar la roja. Que no lo hemos conseguido. ¿Veis? Nada. Es que aquí la perdimos enseguida. Aquí nada. Aquí nada. Entonces, bueno. Pues hay que consolidar. Una vez que se pase. No vale solamente compasarla. Sino que luego hay que consolidarla. Que es cuando de verdad se entra a machete. Y evidentemente en diario seguimos bajando por nuestro calvario particular. Que es este canal que tenemos aquí. A ver si conseguimos que ya este punto. ¿Vale? Este punto que hizo aquí. Que lo reflejamos aquí en el alert. Ya sea el más pequeño. Y ya solo hagamos mínimos ascendentes. Ahora que hago una subida y luego se hace otro mínimo. ¿Vale? Que sea ascendente. Y así. Y poco a poco. Pues consigamos que el precio también luego se refleje en el precio. Que de momento no se reflejaría en el precio. En los primeros pasos. Pero. Ya os digo. Primer paso importante. Es pasar a la zona de 52.000 y pico. Esta zona de cierres de aquí. Es el primer paso. Muy, muy importante. No solamente en Bitcoin. Sino en muchas criptomonedas. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!